Para conmemorar los 120 años de aniversario del Teatro de la Paz, los invito a dar un breve recorrido por los lugares más recónditos de este histórico recinto. El Teatro de la Paz El Teatro de la Paz El Teatro de la Paz Y ahí mismo pudimos apreciar en uno de sus muros la firma plasmada de Joaquín Pardavé y otras personalidades que han desfilado por el escenario y los camerinos recién remodelados de este el majestuoso Teatro de la Paz, en el cual destaca su fachada neoclásica con su enorme cúpula de zinc belga coronada con un águila. Amigos de Plan Informativo los invito a seguir festejando estos 120 años de aniversario del Teatro de la Paz. La Secretaría de Cultura tiene organizados diversos eventos para conmemorar este aniversario. Los invito a que sigan visitando el área multimedia de planinformativo.com donde los mantendremos al tanto de cada uno de estos eventos. Yo soy Edna Hernández, los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Síganos a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.